¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de BarbieGiz y bienvenidos a un nuevo episodio del postgame de Pokémon Ultra Sol. También no sirve para Pokémon Ultra Luna, pero yo estoy jugando al Pokémon Ultra Sol. Así que después de habernos tropezado por ahí con el primer Ultraente, justo después de acabar el juego y empezar la partida, ahora nos viene una nueva fase que esto es totalmente nuevo en el juego. Es la vuelta del Team Rocket. Bueno, en este caso es el Team Raybon Rocket o algo así creo que se llamaba. Bueno, en fin, pero no adelantemos acontecimientos. Aquí tenemos a Chris que viene a buscarnos, porque aquí todo el mundo va a venir a buscarnos. Nadie sabe qué hacer sin nosotros. Se pierden, se pierden, aquí sin la campeona de Lola, ¿qué le vamos a hacer? Somos los campeones de Lola y eso conlleva una gran responsabilidad. Bueno, charla que te charla, está recuperando el aliento. ¡Alicia, tienes que ayudarme, por favor! ¡Han aparecido unos tipos muy sospechosos! No sé de dónde han salido, pero se han apoderado a la Festi Plaza. Vale, la Festi Plaza no me lo esperaba, pensaba que sería de otro sitio. ¡Hala, pues la Festi Plaza ahora mola! ¿Qué quieres que te diga? De repente hubo una distorsión en el espacio y alguien reprogramó la Festi Plaza. Como ves, también han cambiado la apariencia del castillo. Vale. Bueno, vamos a decir que... da un poquito de mal rollo. ¿En serio? ¿En serio? Yo creo que ahora parece la guardia de la zona final de un videojuego. Si te digo la verdad, me mola un poco. De Bowser. ¿Quién hizo esto? Aprovechó un error del sistema para sortear mis impenetables medidas de seguridad y apoderarse a la Festi Plaza. Y eso no es algo que puedas... Venga, te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar. Te decimos que sí, porque si le decimos que no, entramos en un bucle. Ahí todo el rato que no, que no, que no, que no. Y al final no hacemos nada. Al final no hacemos nada. Hola, muchachote. Ahí tenemos... ¡El Team Rocket! ¡Vuelve de nuevo! Pero... Pero este es recluta solo. Bueno, da igual. El Castillo del Team Rocket está bajo nuestro control, así que da igual quienes seáis. En plan... En plan miau malote. Vale, siempre se les pertenece a un tal Team Rocket. Castillo está bajo su control. ¿Pero hasta qué punto? Está ahí investigando. No entiendo. Puede ser que han reescrito... Han reescrito ahí los códigos. Va, yo quería salir. Yo quería dejar a Chris aquí plantado para salir a ver si podía ir a cazar más Ultraentes. Pero va a ser que no. Ultraentes vais a tener que esperar. Porque, de momento... Tenemos que hacer algo para salir de aquí. Esto no me ayuda. Vamos a hablar con esta chica. Pokémon prestados a través de la agencia de combate. ¡Oh! Pues ya está. Es la clave que necesitábamos. La agencia de combate. Vale, no podemos usar nuestros Pokémon. Pero podemos utilizar Pokémon prestados. Ahí está. Pokémon prestados. Ok, vamos a la agencia de combates. Cojamos a un Pokémon prestado. O a dos. O yo, los que nos den. Y vayamos a darle una paliza al Team Rocket. Vale, se otorgará un grado. Que cuanto más vayamos subiendo, más grado tendremos. Mejores serán los Pokémon. Y todo eso, ¿no? Sí. Vale, genial. Y ahora, sin más dilación, vamos a afrontar reto. Venga. Afrontar reto. Preparativos. Primero es coger. Pues yo creo que voy a coger a Zundurus. ¿No? Ya que puedo coger un legendario. Pues vamos a coger un legendario. Venga. Como que tengo que invitar a dos. No quiero. Ah, vale. Digo, no quiero yo ahora perder el tiempo aquí para invitar gente que no puedo invitar. Pero no pasa nada porque se rellenan por ahí con dos que pasaban por delante de la puerta. En la festiplaza. Y chimpum. Nos vamos. Mira que gafas más molonas. Chantantantan. Chantantan. Buenos días. Qué educadito, eh. Y ahí tenemos al Team Rocket. Venga, no, 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 no. Los que te vamos a zurrar vamos a ser nosotros a ti. Supongo que este tendrá tres Pokémon. Y nosotros tendremos uno cada uno. Ahí está. Tres Pokémon. Nosotros uno cada uno. Y supongo que podré... Podré... Vale. Supongo que podré cambiarlos. A ver. Son duros. No se va a ser adecuado. Chay, 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 chay. Vamos a cambiar. Vamos a sacar... Creo que Agron. Agron. Sí, sí, sí. Sin dudarlo. Venga. Cambiamos. Ahí está. Agron. Y... Bueno, el picotazo no nos afecta. El picotazo venenoso. Somos de acero. Vamos a utilizar un Terra Temblor. O Terremoto. No sé qué era. Hago caso de que tiemble el suelo. Terremoto. Terremoto. Y... Uy. ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? A ver. Vamos a ver qué es esto. Hombre. No está mal. Pero de momento no. De momento no. Vamos con un Terremoto. Por si acaso. Vale. No usan pociones. Guay. No es muy eficaz. No pasa nada. Vamos a lanzar ahí Terremoto. Menos mal que no ha hecho efecto la parálisis. Es decir, está con el efecto de... Paralizado. Pero no se queda paralizado. Menos mal. Raticate. A ver. No estoy un vistazo. No. Este no me convence. Vamos a mirar los otros Pokémon. Pokémon. Y Zundurus. ¡Oh! Perfecto. Tenemos ahí Onda Certera. Movimiento de tipo lucha. Vamos allá. Eso nos va a venir bien. Nos va a venir muy bien. Super diente. ¡Uh! Es hecho pupa. Es hecho mucha pupa. Venga. Vamos a ver Onda Certera. Venga Zundurus. Demuestra que eres un legendario. ¡Uh! Toma ya. Hasta con Pokémon prestados. Golbat. ¡Ah! Pues que bien nos va a venir aquí. El eléctrico. El rayo. ¿Cómo? 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 ¿Acaso de gafas? ¡Ay! No me digas eso. ¡Jo! Pues ya me ha fastidiado. Ya me ha fastidiado porque yo quería utilizar rayo. Iba a ser súper eficaz y nos quitábamos al pajarraco este de en medio. No. Pues Onda Certera es poco eficaz. A ver. Vamos a cambiar de Pokémon. ¡Hm! ¡Hm! Es que este está con lo de paralizado y como... Voy a sacar a Cradilly. Es que el otro está con lo de paralizado y como no lo puedo quitar, pues... Pues por si acaso. Por si acaso. Todas formas... Bueno, Cradilly... No sé yo si conseguimos vencerlo con Cradilly. Veremos a ver. Bueno, no nos ha hecho mucho daño. Va aguantando. Venga, Cannon. A ver. ¿Cuánto daño le hace? Y... Bueno, Chirrido. Nos baja la defensa. Es lo malo. ¡Uy! Ya me ha hecho muy poquito. Mmm... Pues no sé si utiliza... Es que claro, siento de veneno el otro. Mmm... 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 No... Y... No. No, 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 no. Venga, vamos otra vez con Cannon. Bueno, a las malas me quedan dos Pokémon. Que aunque sus movimientos no sean muy eficaces, pues poco a poco entre todos conseguiremos bajarle la vida al Golbat este. Siempre y cuando el miembro del Team Rocket no vaya a utilizar una poción de estas tochas. Pero si yo no puedo utilizar objetos, supongo que él tampoco. Si no, no sería justo. Bueno, golpe crítico. Muy bien, eso me ha gustado. Venga, sigamos con Cannon. Poquito a poco. Al desgaste. Vamos a ir al desgaste. Un poquito con uno. Un poquito con otro. Un poquito por aquí. Un poquito por allá. Y en este caso, pues el poquito ha sido total. Vamos con Agro. No sé yo, ¿eh? No estoy muy convencida. Si no tuviera la parálisis, sí. Pero teniendo el paralizado... No las tengo todas conmigo. Bueno, aguantamos bien. Y... ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Golpe crítico! Bueno, el casco de entrada le ha hecho daño. ¡Pero no pasa nada! ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! ¡Hemos vencido! ¡Wiii! ¡Hemos vencido! Bueno, el Golpate este ha sido un poquito reprendillo, ¿eh? ¿Por qué se trata también pelear usando Pokémon prestados? De hecho, si nos ponemos a pensar todos los Pokémon con los que me he pasado la liga. De hecho, eran Pokémon prestados. Porque no eran... A ver, eran míos. Pero no eran míos de este juego. Sino eran míos del Pokémon Sol. Que los he pasado del Sol al Ultra Sol. Así que todos son prestados. ¡Jeje! A ver, Chris. Que ya ha solucionado aquí el problema de seguridad. Y recupera el control de la Festiplaza. Y lanza una super patada al Team Rocket. De nada, hombre. No se merece. No se merece. Sí, sí. Estaban muy ocupados aquí combatiendo contra Mikko. Para fijarse en Chris que estaba ya haciendo sus cosillas. Me aseguro de que el Team Rocket no pueda jamás volver a acceder a la Festiplaza. He devuelto toda la normalidad. ¿Todo? ¿Y el castillo? Es que me alegro de que el Team Rocket ya no esté aquí. Pero tengo que admitir que su redecoración del castillo es una pasada. Así que he creado un tema nuevo con su diseño. Y voy a programar al jefe perfecto para que vaya con este castillo. A pause. Para cambiar el aspecto del castillo. Bla, 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 bla. Festiplaza. A ver, ¿qué nos das? Botón escape. Interesante. Habrá que echarle un ojo. Venga, vámonos a casa. Sí. Menos mal que he estado contigo. No, es que has venido a buscarme para que venga aquí contigo. Venga, Chris. Hasta luego. ¡Niau! ¿Y a este qué le pasa? Eso también lo hace Morgana. Se sube a la mesa encima de la tele. Aprendí un movimiento nuevo el otro día. Ajá. ¿Y cuál es? ¿Rascar en la tele? ¡Ah, no! ¡Encender la tele! ¿Has visto que bien se las apaña? Tiene el mando de la tele controlado. ¿Sabe para qué sirve cada vez todo mejor que yo? Porque se pasará más tiempo en casa, ¿no? Y pues eso, lo sabe. Eh, pero recordad que al principio de todo esto, la madre de Alicea ha dicho que a ver si era hora de ponerse a guardar las cosas de las cajas. Porque nos habíamos ido por ahí de viaje, habíamos vuelto siendo la campeona y las cajas aún estaban por ahí en medio. Pues siguen estando ahí en medio, ¿eh? No os penséis que ha recogido nada. A ver, Samina la loca. Ya, pero Necrozma lo he capturado yo. No puede ser que... Necrozma es mío. Sí, sí, su objetivo es ir para la luz, pero Necrozma es mío. Por favor, no se alarmen. Gracias a una valiente entrenadora, Necrozma ya no supone una amenaza. Porque es mío. La región de la hora no sucumbirá a la oscuridad. Es que es mío, lo he capturado yo. Porque es mío y ya está. Vale, la Fundación Eiter va a seguir ahí investigando los portales para un futuro. ¡Oh! Se ha abierto... Lo he visto de refilón. Se ha abierto un ultraumbral ahí en la esquina. ¡Qué bueno! Ey, eso ha sido un bonito detalle. Que se viera cómo aparecía. Y espérate, que están aquí los del Team Rocket. ¿Quién es usted? La Fundación Eiter cuenta con tecnología basada en avances de otro mundo. He venido a poder armar esa tecnología en nombre del Team Rocket. No, en nombre del Team Raybon Rocket. ¡Hombre! Muy impresionante el nombre no es, ¿eh? Lo del Raybon... Pa' mí que le sobra. ¿Eh? Si hubiéis puesto Super New Team Rocket o Team Rocket Deluxe... Pero... Y aquí empieza con estas letritas, ¿eh? Episodio RR Empieza... La historia del... del Team Rocket del Team Raybon Rocket en el Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Anda, mira, es Lilia. Alola, disculpen la interrupción. Es muy urgente. Estaba viendo la tele en el laboratorio y... ¿Tú también has visto lo que ha pasado? Sí, sí. Lo acabo de ver. Ha sido impresionante. Es una locura. Por culpa de la aparición del Ultraumbral la situación está patas arriba. Tal vez fuera un truco publicitario. Un intento de saboretear la emisión. Yo qué sé. Pero... Mi madre no sabrá arreglársela sola. Tengo que ir al paraíso a Aether. Averiguar qué ha sucedido. Solo quería que lo supieras y nos deja aquí tirados. Pero bueno, eso significa que vamos a ir detrás de ella. Pero no sé si hoy o mañana. Y... No. Será mañana en el próximo episodio. Y como veis aquí tenemos las cajas aún. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.